Entra, te abro mi corazón Lléname con tu amor Inúndame, satúrame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Oh Santo Espíritu, que procede del Padre y del Hijo Fuente inagotable de gracia y vida A ti quiero consagrar mi persona, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis deseos, mis elecciones, mis decisiones, mis pensamientos, mis afectos, todo lo que me pertenece y todo lo que soy Todo lo que encuentro, que pienso, que conozco y que amo y con todo lo que mi vida vendrá a contacto Todo sea bendito a través de tu poder, de tu luz, de tu calor, de tu paz Tú eres el Señor y tú das la vida Sin tu fuerza, nada es sin culpa Oh Espíritu del eterno amor Ven en mi corazón Renuévalo y transfórmalo Cada vez más como el corazón de María Para que yo pueda convertirme Ahora y para siempre Templo y tabernáculo de tu divina presencia Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Tu preciosa unción De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Cristo Con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos En él también vosotros Después de haber escuchado la palabra de la verdad El evangelio de vuestra salvación Creyendo en él Habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido Él es la prenda de nuestra herencia Mientras llega la redención del pueblo de su propiedad Para la alabanza de su gloria Palabra de Dios Purifícame y lávame Renuévame y restaurame, Señor Con tu poder Oh Santo Divino Espíritu Amor eterno del Padre y del Hijo Nuestro Dios y Santificador Te adoramos y te damos gracias por tu presencia en el mundo En la Iglesia En nosotros Te pedimos perdón por todas las veces Que te hemos hecho daño En nosotros y en el prójimo Por todas las veces Que nos hemos resistido a tu suave acción en nosotros y en los demás Ven Espíritu Ven Espíritu Como en el día de Pentecostés Ven fuente de gracia y santidad Sobre los obispos, los sacerdotes, los religiosos y la Iglesia toda Ven Sello de vida nueva Sobre todos los hermanos de Comunidad Abraham Ven bálsamo de misericordia Sobre los pecadores Ven Luz de verdad Sobre todo hombre Ven Fuente de gracia Sobre las intenciones que llevamos en el corazón Ven Del corazón de la Trinidad Por intercesión De la Virgen María Y ven en nosotros Oremos Oh Dios Nuestro Padre Que por medio de tu Hijo Enviaste a tu Iglesia El Espíritu Santo Para guiarla Confirmarla Y sostenerla Infunde también en nosotros Tus santos dones Para que así Coraborados Caminemos gozosamente En la vía de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Purifícate 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 Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícate Y lávame Renuévame Y lávame Y restáurame Te quiero conocer Te quiero conocer Purifícate Purifícate Y lávame Y lávame Y lávame Porfép in